Hola, hoy aprenderemos sobre la importancia que tiene la nutrición en el cuidado y control de la hipertensión arterial. El contenido temático será Introducción, causas de hipertensión, tratamiento, sodio, potasio, calcio, magnesio y cierre. Uno de cada cuatro adultos en México padece hipertensión arterial, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. La hipertensión arterial incrementa el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular y daño en los riñones. Para diagnosticar a un individuo como hipertenso, debe tener una presión arterial mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Las causas de la hipertensión son diversas, pero podemos mencionar algunas. Sobrepeso, consumo excesivo de alcohol, exceso de consumo de sodio, inactividad física, ser sedentario, estrés, bajo consumo de alimentos ricos en potasio, calcio y magnesio. Como parte del tratamiento, además de tomar los medicamentos recetados por el médico para tratar esta condición, es necesario modificar el estilo de vida para evitar el desarrollo de complicaciones entre las que se incluyen monitoreo de la presión arterial, bajar de peso, seguir una dieta baja en sodio, seguir una dieta adecuada en potasio, calcio y magnesio, seguir una dieta baja en grasas y colesterol, consumo moderado de cafeína, moderación en la ingesta de alcohol, realizar ejercicio, abandono del tabaco, relajación. Hablemos de los micronutrientes que participan en la regulación de la presión arterial. 1. Sodio Durante los últimos 20 años, los investigadores han relacionado el consumo elevado de sodio con un mayor riesgo de padecer hipertensión arterial. Sin embargo, muchas personas han llegado a pensar que el sodio es perjudicial para la salud y evitan consumirlo. El sodio es un nutriente esencial que necesita el cuerpo para funcionar de manera óptima. 2. Ayuda en la transmisión de señales nerviosas 3. Ayuda en la contracción muscular 4. Ayuda en la absorción de glucosa y otros nutrientes 5. Permite mantener un adecuado equilibrio hídrico La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda un consumo inferior de 2 gramos de sodio, equivalente a 5 gramos de sal, igual a una cucharadita. El problema se presenta cuando consumimos cantidades elevadas de alimentos ricos en sodio porque comenzamos a retener líquidos, lo que ocasiona que podamos hincharnos y se eleve nuestra presión arterial. Además, ocasiona la pérdida de calcio en algunas personas, lo que puede ser perjudicial para los huesos. Es importante conocer los alimentos ricos en sodio para no abusar en su consumo. Cereales Cereal de maíz con azúcar Galletas para sopa Pretzels Sopa instantánea Biscuit Crotón Macarrón con queso Puré de papa Salsa gravy Leguminosas Alubia enlatada Frijol enlatado Garbanzo enlatado Hummus Miso Aceites y grasas Aceituna Aderezos Cacahuate japonés Bebidas Refrescos Alimentos de origen animal Bacalao Camarón de surimi Carne seca Cecina Chuleta ahumada Jugo de almeja Lomo canadiense Machaca Pechuga de pavo Pechuga de pavo ahumada Pechuga de pollo ahumada Pescado seco Roast beef Salmón ahumado Anchoa Jamón bajo en grasa Jamón de pavo Jamón de pierna Caviar Pata de cerdo Queso parmesano Queso tipo americano Salami Mortadela Nougat Pastel de pavo Pastel de pollo Pastel de puerco Pepperami Pepperoni Queso americano Queso blue cheese Queso feta Queso romano Queso roquefort Salchicha Jamón serrano Chorizo Como pudiste observar, los alimentos ricos en sodio son los alimentos procesados y enlatados. No significa que estén prohibidos, pero evita que formen parte de tu alimentación habitual. 2. Potasio Es importante consumir alimentos ricos en potasio porque este ayuda a la eliminación de sodio y agua, entre otros efectos, y así contribuye a mejorar la presión arterial. Los alimentos ricos en potasio son verduras, acelga, apio, brócoli, calabaza de castila, champiñón, cilantro, espinaca, hongos, jitomate, lechuga, nopal, papaloquelite, perejil, quelite, rábano, romeritos, verdolaga. Frutas Frutas Carambolo Chavacano Chavacano Ciruela Durazno Fresa Guayaba Kiwi Mandarina Mango Melón Naranja Nactarina Níspero Papaya Plátano Tamarindo Tuna Leguminosas Alubia Alberjón Haba Frijol Garbanzo Lenteja Soya 3 Calcio En un estudio se encontró que el nutriente que se encontraba disminuido en las personas con hipertensión era el calcio. Es importante el calcio porque participa en la contracción y relajación muscular, ejemplo en el músculo cardíaco. Los alimentos ricos en calcio son Cereales Amaranto Ojuelas de trigo integral Alimentos de origen animal Acociles Boquerón Charales Huevo Queso fresco Queso Oaxaca Queso Panela Queso Monterrey Queso Mozzarella Queso Añejo tipo Cotija Fondue de queso Queso Asadero Queso Canasto Queso Chihuahua Queso Cotija Queso de Cabra Queso Feta Sardinas Leches Leches Leche entera Leche semidescremada Leche descremada Leche evaporada Leche evaporada Yogurt Verduras Col Espinacas 4. Magnesio El magnesio es un potente inhibidor de la contracción muscular y se cree que participa en la regulación de la presión arterial porque favorece la dilatación, relajación de los vasos sanguíneos. Además, mejora la sensibilidad a la insulina. Los alimentos ricos en magnesio son Verduras Verduras de hoja verde como las espinacas Alimentos de origen animal Lenguado Mariscos Cereales Salvado de avena Arroz integral Frutos secos Y semillas Es por todo lo anterior que debemos tener una alimentación saludable con el objetivo de no quitar ningún nutriente porque cada uno tiene funciones específicas y comer lo que nuestro cuerpo necesita para evitar otro tipo de complicaciones. Lenguado de avena